¿Qué es lo que se llama Gustavo Roldán? Hablar de Gustavo Roldán es caminar por un espacio donde el verde está presente, donde el chaco está presente. Tendríamos que pensar en encontrar un principio de ánimo en los recovecos de sus mejores cuentos, de sus bellos cuentos. Recuerdo de él especialmente que compartimos la ceremonia de entrega del Primo Primo Nero, fuimos premiados en los mismos años. Y como siempre Gustavo transformaba la emoción en una sorpresa. De modo que una vez que recibimos los premios en México, de ahora en adelante únicamente vamos a saludar a los que sean premios en México. Siempre es una fiesta hablar de Gustavo Roldán y homenajear sus textos. Entonces, cuando uno abre un libro de él se encuentra con un universo enorme, precioso, nutritivo. Siempre que transitamos sus cuentos, que leemos sus palabras, nos encontramos con un monte, con una temperatura especial, con personajes especiales. Siempre ricos, siempre divertidos. Es un honor leerlo y compartirlo con chicos y con adultos. Por eso son tan cercanas y tan cálidas las palabras de él siempre. Desde los algarro, los montes, los arcos, el yacaré, el tatú. Y todo lo que pasa entre ellos es enorme, es lindo. Y formar parte de esta fiesta, para mí como narradora, es un lujo. Así que el recuerdo de Roldán está siempre entre nosotros, para toda la vida. Gracias. Mi primer Gustavo Roldán es en la década de los noventa, cuando yo estaba recién rescindida a la carrera de letras, en mi primer taller para chicos, y topé con la canción de las pulgas. El libro donde las pulguitas cantan esa canción con esa paradigma tan insistente, que a los chicos les encanté, a los maestros no tanto. Ese y otros libros me hicieron ingresar a la literatura infantil, saliendo del mundo académico, y me llevaron a encontrar realmente lo que yo quería hacer. Mi último Gustavo es de la última feria del libro infantil, la del 2011, donde él coordinó una mesa donde estábamos muy nerviosos, con Miri Rivera, con Lisandra Simes, con un montón de docentes, y nosotros teníamos pánico y dijo, chicas, no tengan miedo, esto es como una mateada, traigan algo para leer, vamos a charlar, no se preocupen. Y un ratito antes, lo que me llamó mucho la atención, y lo que me caló muy hondo, es que él me estaba mostrando el último libro del que había salido, y bueno, me lo mostraba con un cariño y con una emoción, como si fuera su primer libro, ¿no? Y en ese momento yo pensé que qué lindo poder conservar este final de ilusión y que, bueno, pensé que eso también me siguiera pasando. Así que, bueno, eso es un recuerdo de Gustavo. Bueno, conocí a Gustavo Roldán en 1998-99, yo todavía no había publicado prácticamente nada, y por una persona que me conocía y me recomendó, me invitaron a dar una entrevista pública en el Centro Cultural San Martín, donde también iban a participar, nada menos que Silvia Yuger y Gustavo Roldán. Y Ana Padovani iba a leer un cuento de cada uno de nosotros. Había una reunión en la Cámara del Libro, a la que me llamaron para combinar algunas cosas, algunos detalles de la organización de ese evento, que para mí era el primero, y me acuerdo que salí de mi trabajo, yo trabajé en una oficina en el centro, fui hasta la Cámara del Libro, hasta las oficinas, me hicieron pasar una salita, y cuando abrí la puerta, lo veo a Gustavo Roldán sentado. Y a un costado, Silvia Yuger. Me asusté tanto de ver esa mirada penetrante y del admirado Gustavo, que me enrojecí, me puse colorado, y me acuerdo que Silvia se levantó para darme un beso, y cuando se levantó, se le cayeron unas gafas de anteojos de sol. Y yo, con mi torpeza, lo piso las lentes de Silvia y las destrozo. Lo cual no ayudó a que fuera un buen comienzo de la relación con ellos. Silvia me acuerdo que estuvo divina, me dijo, no te preocupes, me salieron 20 pesos, que igual no era tan poco, 20 pesos en 1998. Pero bueno, lo que quiero contar con esto, en definitiva, más allá de la anécdota y la tropeza, es que me inspiraba un respeto casi supremo, Gustavo, y me costó mucho perderle el miedo. Y solo a través de los encuentros en ferias, y eso, fui conociendo su humor, el mismo que hay en su literatura, y toda esa cosa tan divertida. Para mí, Gustavo es un maestro en el mejor de los sentidos. Yo acababa de ganar el premio Casa de las Américas con Cuentos y Chilentos, y Gustavo, que era el director de la colección Malabarista, me ofreció publicarlo en Hollywood. Bueno, fue una alegría, un tipo muy serio, y me dijo que lo mejor era publicarlo en Hollywood, que era la editorial más democrática, y a mí me sonaba todo muy nacional y popular, y dije, sí, sí, va a Hollywood. Un tiempo después de que salió el libro, me dice Gustavo, un día en la feria del libro, en la primera feria del libro que yo iba como escritora, me dice, ¿te enteraste lo que pasó? Yo dije, no, no sabía de quién estaba hablando. Y me dice, Santillana se instaló en Buenos Aires, en Argentina, hizo sus libros de lectura usando todo material nuestro. Entonces, todos cuentos nuestros. Y yo dije, ¡ay, qué bueno! Y él me dijo, no, no es bueno, con esa seriedad que tenía. Y a partir de ahí, yo dije, ah, bueno, no, no es bueno, se ve que no era tan bueno. Pero yo no entendía por qué, porque a mí me daba mucha alegría que me publicaran cosas por cualquier lado. Y Gustavo me dijo que iba a haber una reunión de autores para que decidiéramos qué es lo que íbamos a hacer ante Santillana por semejante atropello. Fui a la reunión a la que me había invitado Gustavo, donde estaban todos los autores, incluyendo María Elena Walsh. Se hizo un planteo a Santillana y finalmente Santillana nos pagó todo el material que había publicado sin siquiera nuestra autorización. Quiero decir, mi mejor homenaje a Gustavo es recordarlo, además, como el tipo, además del tipo encantador que fue y lo buen escritor, es recordarlo como un verdadero luchador por los derechos de autor, porque gracias a él realmente yo tomé conciencia, y supongo que muchas otras personas más, de que además de vivir felices porque escribíamos, también podíamos vivir felices cobrando nuestros derechos de autor. Lo que más valoro de los escritores como Gustavo Roldán es que tienen la posibilidad de llegar a emocionar y al corazón de lectores de todas las edades. Yo aquí he contado recién en la charla que hemos tenido una experiencia que pude disfrutar en su momento. Mi hijo tenía tres años, yo muchísimos más, y en aquel momento al mismo tiempo, Francisco de tres años se deleitaba con un largo roce de alas, mientras que yo me deleitaba con un dragón. Y me parece que eso es simplemente una pequeña muestra de la magnitud de escritor que era, que es. Gustavo para mí es el taller, son los niños, es la entrada a esa habitación de la cual ya no se sale igual, que es el libro, es los animales del monte, y es esa permanente duda, la falta de certezas, y esa pregunta constante que están en sus cuentos, que nos movilizan. Un momento importante de mi trayectoria profesional y de mi vida, la literatura de Gustavo. Bueno, la anécdota que elijo para contar de Gustavo es de hace muchos años, yo era maestra de primer grado y lo encuentro a Gustavo en la feria del libro. Yo no recuerdo si yo ya escribía, me parece que estaba empezando. Y Gustavo estaba rodeado, estaba firmando en ese momento en el stand de Coligüe, firmaba a niños de tres años, era un jardín de infantes. Y yo me acerqué, porque yo tenía primer grado, niños de seis, vi ese ramillete de pibes y lo que me salió es mirar a Gustavo y decirle que es lindo, que es chiquito. Y Gustavo muy serio me dijo, no son chiquitos, son más grandes, mucho más grandes que el año pasado. Yo sentí que en ese momento me estaba transmitiendo algo que para mí era una revelación. Los chicos no son chicos, son gente que está creciendo, que todo el tiempo está creciendo. Y que cada día está un poco más grande que el día anterior, cada minuto un poco más grande que el minuto anterior. Creo que ahí la manera mía de escribir tomó un rumbo que tiene que ver con escribir para gente que está creciendo. Eso. Otra puede ser una políticamente incorrecta, también un día en la feria. Ahí me tocaba a mí firmar y se acerca a Gustavo. Yo no tenía gente, no me había venido gente a pedir ningún autógrafo. Entonces él se acerca y yo estaba aburrida mientras leía un libro. Aburrida de... no aburrida, sino haciendo pasar el tiempo. Y él me dice, ¿te gusta ese libro que estás leyendo? Le digo, la verdad que sí. Y entonces agarró un libro, yo tenía mi bolso al lado de la silla, abierto estaba mi bolso, y lo tiró adentro del bolso. Y yo le dije, Gustavo no lo pagué. Dice, vamos, no me vas a decir que nunca te robaste un libro. En ese momento supe que no le gustaba que era el sapo el que me estaba dando semejante consejo. Nada.